¡Felicidades! ¡Nuevos Plata Supreme! Haber llegado hasta aquí es una plataforma muy importante para tu crecimiento. Este es el primer gran avance hacia las grandes ligas. Pero no olvides que lo más importante es mantenerte. Y para lograrlo, sé constante, enfócate y no pierdas de vista tu deseo ardiente. Esto es el inicio y el crecimiento verdadero significa también apoyar a otros a lograr sus sueños para que te acompañen en el camino al éxito. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron en la distancia y que demostraron que mediante la tecnología y la actitud imparable En OVNI Live estamos más fuertes que nunca. Es una cantidad impresionante de nuevos Plata Supreme de la empresa. Y bueno, pues por supuesto que no los pudimos invitar a todos aquí el día de hoy y para que estuvieran para entregárselos. No me acuerdo, última vez, mil de julio a agosto, tiene que ser algo sin precedentes. Nunca había sucedido una entrega de tantos Plata Supremes en tan poquito tiempo. Y imagínense también todo lo que eso implica en crecimiento en todas las organizaciones donde están estos Plata Supremes. Entonces, muchísimas felicidades. Queremos verte llegar hasta lo más alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!